¡Mírame, los años me cambiaron! 2016, continuamos aquí en La Expiación y vamos a recibir a un director de cine de una película maravillosa, una película muy bien construida. La verdad que nos pone muy contentos que estés acá. Martín Ligi, ¿qué tal? De la película El Vecino Alemán. ¿Qué tal Martín? Buenas noches, muchas gracias chicos por la invitación. Bienvenida. Gracias. La verdad que estamos muy contentos de poder entrevistar películas que realmente nos gusten. Yo disfruto ver documentales de esta calidad, como es El Vecino Alemán, que también dirigís con Rosario Servio. Esto es una historia lamentablemente real, ¿no? Es sobre la vida de Adolf Eichmann, Gerard Canazzi, que era ideólogo de la solución final, que, bueno, tristemente vino a vivir a la Argentina, ¿no? Hablábamos recién que los pueblos a veces se cruzan, ¿no? ¿Cómo tantos sobrevivientes del holocausto y cuántos jerarcas nazis vinieron a vivir al mismo lugar, al mismo país? Sí, yo te diría, más que al mismo país, una... cuando... te voy a contar una anécdota. Sí, cómo no. Cuando fuimos a filmar a Olivos, que fue uno de los lugares donde Eichmann había vivido, para que se den una idea, es zona norte, calle Chacabuco y Paraná, más o menos. Sí. Pasando la Quinta de Olivos, como para dar un espacio geográfico. Y uno de los vecinos nos contaba de que en el mismo momento en que Eichmann vivió cinco años ahí en ese barrio, a la vuelta estaba viviendo un sobreviviente de campo de concentración. Ironía. Y no se dieron cuenta hasta que lo vieron en la tele. Pero estamos hablando de que quizás en la misma manzana compartían eso. Claro. O sea, que pasó, entraron, vinieron todos, ¿no? Y dejando un poco atrás el pasado. Claro, justo por ahí, no sé, me imagino, las compras de la mañana, por ahí se cruzaban esas dos personas, sin pensar que en otras circunstancias también quizás se habían cruzado, ¿no? Claro. Eso es terrible. Sí, sí, o el mismo Eichmann había quizás decidido el destino de esa persona. Claro. Que, bueno, después milagrosamente habrá pasado algo y se salvó. O de esa familia, de esa persona. Claro. Es terrible. Es terrible. Bueno, este ser nefasto, ¿no? Que vivió también, acá tengo en Palermo, Tucumán, Bancalari, Olivos y San Fernando. Creo que Bancalari es donde... Bancalari es San Fernando. Es San Fernando, claro. Sí. Sería para donde ahora está la ruta que entra a Nordelta. Claro. Más o menos, para tener una idea geográfica y también teniendo en cuenta que esto fue en el año 58. Claro. Bueno, teniendo en cuenta que fue secuestrado ilegalmente, ¿no? Porque más allá de que nos parezca que esta persona tiene que terminar como terminó, no tendría que haber llegado a donde llegó, creo. Pero más allá de eso, bueno, fue secuestrado ilegalmente por Israel, por el Mossad, con la excusa esta de que el 25 de mayo venía una comitiva al país, ¿no? Para conmemorar un nuevo aniversario de nuestra patria. Y se llaman alcoholizados, bueno, sin el permiso del Estado argentino, porque, bueno, sabemos bien que ya en presidencias anteriores, como la de Perón, era un tema medio polémico el tema de la extradición, medio como que eran rechazadas las extradiciones a jerarcas nazis. ¿Y qué opinión te parece esto de, bueno, por un lado la falta de soberanía, esta cuestión que trajo un problema diplomático, y por otro lado la justicia, que este hombre merecía ser terminado en determinado, además de un juicio, ¿no? Sí, ese es un tema complejo, porque si ese tema, si lo que pasó pasaría ahora, sería un escándalo mediático a nivel mundial. Sí. Teniendo en cuenta cómo estaba el mundo rearmándose en esos momentos, y pasó un poco desapercibido, como seguramente lo habéis visto en la película, que hubo una gestión por parte del gobierno de Frondizi pidiendo que lo devuelvan, y el gobierno de Israel dijo, por esta vez no lo vamos a hacer lugar. Es un arma de doble filo un poco eso, porque poniéndose en el lugar de las personas que lo querían secuestrar, no secuestrar, sino juzgarlo. Quizás si hubiesen seguido los pasos diplomáticos, seguramente no lo hubiesen conseguido. No se lo hubiesen conseguido. Hubiesen pasado 10 años más, quizás. No, hubiesen pasado con muchos otros que quizás se hubiesen seguido fugando. Yo creo que en este tipo de operaciones, que el Estado de Israel tiene bastantes de meterse en lugares medio fugaz, ¿no? Sí, sí, sí. Como ese fue el principio también de muchas otras operaciones. Yo creo que lo hacen con una justificación en ese punto superior que a ellos los deja parados de cierta manera. A mí me es un poco difícil tomar posición, porque por un lado, soy argentino y digo, está mal que vengan y lo hagan en secreto y se burlen absolutamente de todo. Y por otro lado, también digo, ¿qué hubiese pasado si no lo agarraban? O sea, ¿qué hubiese pasado? Ese juicio fue el puntapié inicial para muchos otros juicios de lesa humanidad en el mundo. Seguramente, otro hubiese sido la historia. Claro. Otro hubiese sido la historia. Ana Arendt quizás no hubiese sido lo que fue, por no existir ese juicio, digo, pasaron un montón de cosas después que quizás hacen que la justificación de haberse lo llevado ilegalmente, de alguna manera, tenga cierto sentido. Pero bueno, hay que tener en cuenta también la época, el gobierno también, el gobierno y cómo pasaba, cómo esta gente estaba también socialmente aceptada también, ¿no? Socialmente aceptada, pero también seguramente mucha gente del gobierno sabía que existía esto. Que no era el único. Que no era el único. De hecho no lo fue, claro. Que no era el único y seguramente tenían, debían tener contactos con parte del gobierno que quizás le daba información. Me parece que ya hay cierta información que se maneja a unos niveles un poco más, más arriba de lo que nosotros los mortales podemos, digo, podemos dilucidar. Por lo menos a ese nivel de, ¿cómo te lo digo? No, ok. De horror, o sea, no de horror, pero a ese nivel de jerarquía. Sí, hay archivos secretos. Claro. Bueno, la película El Vecino Alemán nos propone ser testigos, ¿no?, justamente de la indagación sobre H. Mann, a partir de la investigación, como bien relata la película, de la traductora alemana Renat Liebeskin, que, bueno, estaba aquí en Argentina para traducir el juicio de Adolf H. Mann. Y, bueno, en esta película conocemos un poco más, ¿no?, sobre la verdadera conexión que tenía él con la Argentina, ¿no?, porque fue uno de los países con los que él estuvo más conectado, ¿no? Y él se muere, ¿no?, justamente con el nombre de este país, o sea... Como dice uno en la película, con Argentina en la boca, ¿no? Sí, ese, cuando nosotros leímos esa frase, ese fue como un puntapié para nosotros entender de por qué queríamos hacer este documental, más allá de la historia magnífica del secuestro. Porque nosotros el secuestro intentamos contarlo en una partecita, después toda la película son los 10 años que él vive acá. Claro. Es una indagación en la vida común en nuestro país. Entonces, cuando este personaje, las últimas palabras antes de morir, se acuerda de Alemania, de Austria y de Argentina, ya no queda otra, es parte nuestra. Es parte de... es una... es como algo que debíamos contar, porque formó parte de nosotros mismos, también, digo, acá en Argentina mismo. Que me identificó y nunca los voy a olvidar, decía. Claro. Terrible. Terrible. Y no, ya después de eso no queda otra, la conexión con Argentina es, más allá de lo que hizo antes, o sea, lo interesante de esto es que a partir de que vino a la Argentina, nuestra pregunta era, ¿cómo era esta persona, cómo hacía esta persona para vivir en la Argentina en los años 50, después de, en la década pasada, haber planificado uno de los horrores mayores de la humanidad, y estar viviendo en nuestro país, primero, bajo otro nombre, porque él vivió 10 años acá, bajo el nombre de Ricardo Clemente. Sí. Y, segundo, llevando una vida completamente normal, completamente normal como cualquier hijo de vecino. Sí, sí, eso mismo, justamente, lo vemos también con los testimonios, ¿no?, de los vecinos, de gente que trabajaba con él, ¿no?, y era todo un contraste, ¿no?, porque veíamos los testimonios de ellos que... Algunos decían cómo era él, que era una buena persona, o cómo lo veían, cómo era el trato, ¿no?, y otros quizás se molestaban, ¿no?, con la pregunta, quizás no daban tantos datos, o... ¿Ustedes se encontraron con otras cosas, con otro tipo de testimonios que quizás no se esperaban? Por parte de los vecinos. Sí. Por parte de los vecinos, lo que nos pasó fue una diferencia grande, que fue, por un lado, en Tucumán, los vecinos estaban abiertos a contarnos la historia, y, de hecho, casi que desconocían un poco lo que había hecho este señor antes, y lo que había pasado después, que se lo lleven, que fue el juicio conocido. Acá en Buenos Aires, en Olivos y en San Fernando, había más resistencia por parte de los vecinos, porque, primero, porque es conocido que el tipo vivió en esa calle, y después en la otra calle, y periodistas ya han ido muchas veces a preguntarles, mismo a una señora que la estábamos filmando, le salió la hija de atrás y le decía, mami, ya está, ya está, dejá de hablar del tema, como la cantidad de veces que ya le habrán preguntado, y eso pasaba acá, en Buenos Aires, que un poco la historia se hizo como más conocida. Como que no fuimos nosotros los primeros en ir a buscar ese testimonio. Pero, yo creo que accedimos muchos a esa realidad, mediante la película, a mí me pasó a escuchar estas palabras sobre Adolf, por ejemplo, que es atento, educado, cordial, algunos adjetivos, buena persona, sencillo y hasta generoso, porque la gente de San Fernando, también se refiere a él como una persona que hizo mucho por el barrio, o que, no sé, les dio... Sí, sí, que organizaban, organizaban ciertas obras, estamos hablando del año 58 en San Fernando, no había, no había, eran chacras, directamente, entonces los vecinos estaban ahí, y encima que venía este señor, venía del primer mundo, de una Alemania casi industrializada, llevado a San Fernando, era, solucionamos las cosas más básicas, de cierta manera. Sí, sí, sí. Bueno, también, bueno, no solo vecinos, hablaban bien de él, sino compañeros de trabajo, y no sorprende, ya no sorprende, esta característica de esta doble moral, nuestra doble personalidad, digo, de ser un tipo, como bien vos decías, en Alemania nazi industrializada, un jerarca que no le importó idear todo un sistema para eliminar más rápido y para sacarse encima la raza no aria, de golpe el tipo era un vecino ejemplar, un tipo que se llevaba bien con su compañero de trabajo, un tipo sencillo que, como bien relatan, se sentaba con una mantita a comer un sándwich, oye, ¿por qué crees que utilizan este cinismo? Muchos asesinos, muchos dictadores, muchos que tienen esta... Bueno, mismo lo habíamos visto por ahí con Pablo Escobar, también se lo ve esta cosa de que el tipo era un padre ejemplar, y después no tenía temor a agarrar un arma. Sí. Yo creo que pasa un poco porque él nunca tuvo la conciencia de lo que realmente estaba haciendo, en el sentido de... para él lo que estaba haciendo no estaba mal, entonces, ¿por qué arrepentirse sobre eso? ¿No? Lo que pasa es que para nosotros, que quizás estamos ahora acá en un programa de radio, solo pensar en llegar a hacer algo de ese calibre, haría que... que nos eyectemos de este mundo, o de lo que somos, de nuestras familias, o de nuestra vida cotidiana. Pero es una gran... para mí, aún después de haber hecho esta película, es una gran incógnita esa dualidad, o esa alternancia... que este ser humano pudo tener, porque esa es alternancia que quizás la podés ver en una alternancia, la podés ver en un artista, que quizás cambia, y se sube a un escenario, y actúa, y sale, y pasa a ser otra persona, y demás, y puede tener diferentes estados. Sí, sí, sí. Pero, la verdad, yo... Es como que... No, 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 o sea, aún después de haber hecho la película, no encuentro una explicación de cómo hizo, cómo es que el humano puede ser tan... tan... tan maleable en esa alternancia que hizo él, exactamente. Pasar de... de organizar todos los trenes y la logística para que... para que lleven a la gente de las ciudades a los campos de concentración, a estar comprando un queso en el almacén en Olivos. Es una duda, no sé, quizás la película lo responde un poquito, pero bueno, en el trasfondo quedará siempre la duda de cómo es posible, ¿no? Sí, cómo puede vivir todos los días en esa vida anónima, ¿no? Porque se cambió de nombre, y cargar... vivir del día a día su cotidianeidad cargando con tantas muertes, ¿no? O sea, cómo... qué pasaría, ¿no? Por su cabeza, es como... Es... Es algo inexplicable. Es inexplicable. Porque si no hubiese tenido esta segunda vida... bueno, uno podría decir... bueno, el tipo se murió... Claro, eso. Se murió en Alemania, tomando... tomando mate en Alemania... no tomas mate, pero... Pero sentado, mirando la televisión en su pueblito natal de Alemania, aislado, ¿no? Como quizás viven algunos... algunos genocidas, por ejemplo, no sé, Che Golás, que vive en el Peralta Ramos de Mar del Plata. Eh... Gente que... Pero... es una gran duda. Es... no sé cómo... yo no sé si lo podría hacer. Y conozco... y no conozco a nadie que lo pueda hacer. Pero entiendo de que este tipo de personajes... Es posible. Es el humano puede llegar a eso. También hay algo en la película de poder mostrar de que el humano puede llegar a hacer eso. De que no es algo... no es una fantasía lo que pasó. Y me parece también... Y pasa. Y pasa en la actualidad. O sea que no... Yo creo que lo hablábamos también con Erick Priepke, que es este hombre también que había asesinado en las fosas arriatinas ahí en Italia. Y, bueno, el tipo era dueño de una institución escolar, el tipo era director de una escuela, era querido. Y tanto creo que Eichmann como Priepke, no sé si lo pronuncio bien, creo que eran tipos que a pesar por ahí que pasaron los años, vos no lo has visto con el... o se ve en el documental que hay gente que todavía no me lo toqués porque lo respeta o porque es una persona querida, ¿no? Claro, claro. Lo conocieron de esa manera. Claro, claro. Es como... De hecho en Bariloche a Erick Priepke, hay gente que todavía lo venera, ¿no? Sí, yo no estoy muy intervisado en el tema de Priepke, pero seguramente haya mucha gente que lo respete y quizás hasta crea que lo que hizo estaba bien. Bueno, pero es... es complejo, es complejo el ser humano en ese punto. Sí, sí. Si te parece, Martín, vamos a ir a un corte, estamos conversando con Martín Ligide, el vecino alemán, que dirigió junto con Rosario Servio, esta película que pronto esperemos que vuelva ahí a las salas para que se proyecte y la podamos ver, y la vamos a ir a ver nuevamente en pantalla grande. Si te parece, Martín, vamos a un corte y regresamos. Bien. Buscanos en Facebook como La Expiación FM 90.1 y nuestras entrevistas y programas completos en YouTube como La Expiación Radio. Te esperamos. Te esperamos. Continuamos aquí al aire de la expiación junto a Martín Ligide, director de la película del vecino alemán, y le mandamos un saludo a Juan Carlos Galeazzi y Elida, que nos están escuchando. Mucho, me encantó, me encantó, me encantó, Cacho, me están diciendo acá que el que estás escuchando el programa, y justo esta semana estaba recordando de una caricatura que me había hecho hace como 20 años y que no la encontraba. Así que ahora tengo una gran obra de arte Muchísimas gracias, Cacho Bueno, le mandamos un saludo a Cacho Y bueno, conversamos sobre la película del vecino alemán Había algo que se planteaba durante toda la película Y que es algo real también Es la necesidad de las personas de indagar No solo para conocer un poco más de su historia Sino para construir su propio relato Como armar su propio relato de las cosas Y de las historias que también fueron heredadas Eso estuvo bien Porque nosotros necesitábamos indagar Por lo menos yo personalmente Tengo una familia que ha escapado de la guerra Entonces sí o sí había que indagar en cierto punto Qué había pasado Hay un personaje que es un nieto de sobreviviente Que nos hace un poco el entre Es decir, bueno Nuestros abuelos a nosotros Nos inculcaron en medio un poco Que también nuestros padres Mamaron un poco Todo ese Todo lo que fue después de esa guerra Formó personalidades Formó cosas nuevas Que nosotros somos Por lo menos yo tengo 34 años Rosario tiene 33 Es una generación que nos vimos un poco alejados Pudimos un poco separarnos de eso Y poder contar esta historia Y poder contar esta historia de una manera un poco más contemporánea Sin la carga de haberlo vivido Porque si nuestros abuelos habían escapado de todo eso Nuestros padres se criaron con ese relato Y bueno Y yo tuve que ir a buscar a mi abuelo Para que me cuente un poco esa historia Entonces Hay algo de la propia indagación Y de volver a unir ciertas piezas Que está buena en la película Justo El personaje es El personaje de Renate Que es un personaje ficcionalizado Que lo creamos nosotros Es un Es un personaje alemán Ella es una chica alemana Que empieza a traducir los juicios De Eichmann Y ahí empieza a investigar Y lo lindo de eso fue que Que un poco ella viene con la carga esa De la historia Aparte Digo siendo alemana Que sí Ella Una referencia a Clubes Fuerte De una película Que se sienta responsable Porque también Como alemán Digo Hay cierta visión de la historia Que bueno Yo no soy alemán Ni nada por el estilo De hecho estaba del otro lado Pero Pero la historia se cuenta toda Pero la historia Sí Y hay que intentar contarla De distintos lados Como para poder Para hacer que cada uno Pueda sacar sus conclusiones ¿No? Pero de manera contemporánea A veces hay un poco de resistencia Yo me acuerdo que hubo una chica alemana Acá al programa A participar en una época Le mandamos un saludo a Lea Pero increíble Como ella decía Que estamos un poco Decía como que estamos un poco Como enojados con ese tema Como que no querían Seguir hablando de ese tema Como que bueno Ya está ¿Viste? Verlo Digo Uno no Esta película La han visto Descendientes alemanes En el malo Sí Lo que me llamó la atención ¿No? Porque en alguna de las funciones Hasta había alemanes Esta es una película Que la apoyó El Museo del Holocausto Y el Instituto Boete Eso para mí es un hito Te diría Sí, sí En Argentina Y en muchos otros lados Porque habla de De poder tomar lo que pasó Y entenderlo Sin tanta carga Compleja ¿No? Sin tanta Tanta carga Desde el cuerpo Sí Pero Bueno Esta película Aparte Te digo Tipo una anécdota Es que Por ejemplo En Alemania no se pasó Y en Israel tampoco se pasó En los dos lugares Que más o menos Creíamos Que podía llegar A tener una aceptación La rechazaron De todos los festivales De esos dos países Qué increíbles Mirá que Sí Y el único lugar Que compró los derechos Para televisión Fue Polonia Bueno Uno de los países Que No por ser Prejuicioso Pero Tiene una alta carga De antisemitismo En su sociedad Entonces Es una Es una sorpresa También Cómo Que Cómo es que el mundo Está Recibe Estos temas Sí Pero Por ahí Es una decisión De negación Me parece a mí El no pasar la película Como Como ocurre Con En otros países Digo Creo que acá En Argentina Por suerte Podemos llegar a ver Cualquier tipo de película De cualquier índole Sea para un lado Sea para el otro Y nadie Y nadie se va a sentir ofendido Claro Pero Creo que Es un error Un error A mí me llamó Mucho la atención O sea Yo cuento ese dato Y me dicen Pero no la mandaste Acá Sí La mandamos No solo que la mandamos Sino que intentamos Intentamos que lo hagan Que las pasen Y Y la rechazan Y no 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 se dio ahí Quizás Es un Se puede analizar Como un hecho De decir Muchachos Estamos cansados De hablar de este tema O Es que el tema es este Quizás la película No estaba a la altura De lo que ellos esperaban Yo creo que el error Es cansarse El error es tratar de De Porque cansarse Es tratar de olvidarlo Y cuando uno se olvida Vuelve a votar mal No Eso no era Sí, claro Exactamente Quiero Quiero No, justamente Creo que también Se deben Hablar de estos temas Porque Justamente lo que muestra La película Es que el ser humano Es capaz de hacer Cosas terribles Como Como este hombre hizo Entonces justamente Volver a hablar De estos temas Para que no vuelvan a ocurrir Como Que Debería ser No sé si una obligación Pero Debería suceder Que 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 se puedan Transmitir Este tipo de De películas Nosotros Cuando la Cuando la empezamos a hacer Nos pusimos un poco El objetivo Igual es Es un objetivo Un poco Como Como grande Pero Era un poco Revolver la memoria Como Me parece que Ayudaba un poco a eso Sí Como bueno Quizás Está un poco dormido Bueno Está esta película Bueno No nos olvidemos Que también pasó esto Y que Seguramente Si Si Cambiamos ciertos personajes Podríamos hacer Esta película Pero para Para otro Para otro acontecimiento Para otro país Para otras injustancias Un poco Intentamos Mover Mover un poco el piso Como para decir Tengamos un poco De memoria También De que esto pasó Hace 60 años No pasó En la época Precolombina Sí Quiero resaltar también Que vos mencionabas A esta chica Que hace Las veces Que es de Renate Lieftkin Antonella Saldico Antonella Saldico Que hace una interpretación Increíble Hablamos de esta Composición étnica Que tiene una mezcla De japonesa Con alemana Con argentina También Esa es una mezcla Muy interesante Y bueno Una gran Cuando hace las entrevistas Porque bueno Ella va a entrevistar A los A los A sobrevivientes A los vecinos Y la gente Y bueno Esas caras Que son imparciales ¿No? Una gran Una gran Gesticulidad Con ella Intentamos Yo reciente contaba De una película Que se llamaba Joá De Lanzmann Lo que hacía El tipo este Era presionar Tanto A los Estábamos hablando Que quizás Lo fue a entrevistar A los sobrevivientes De los campos De concentración A los 5, 6, 10 años Que había pasado esto Cuando no hablaban nunca Y el tipo lo que hacía Era presionarlos 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 en cámara Y decirles Es necesario Que cuentes lo que pasó Es necesario Y los tipos Se quebraban En cámara Y el tipo Seguía insistiendo Y un poco El trabajo que hicimos Con ella Fue insistir En que ella Se meta Adentro De lo que fue Esta historia Porque ella Recibía Recibía Todas las palabras Y eran Todas palabras fuertes Eran informaciones fuertes En ningún momento Durante Todo el rodaje Durante todo el proceso Fue algo leve Entonces Un poco El trabajo ese Que no pudimos hacer Con los entrevistados Lo llevamos a hacer Con ella En el sentido De decir Es preciso De que escuches De que Veas O sea De que Intentes imaginarte Lo que pasó Como Meterte en ese personaje Es la insistencia Porque decir Que me Quizás me preguntar Pero Pero vos escuchaste Lo que me dijo Yo que le voy a preguntar De vuelta Preguntar Es importante Y vayas Y como Es importante eso Es importante Que lleguemos Al punto Al hueso Al hueso Al hueso A una Hasta A los testigos De los vecinos Como Pará Vos No Tenés que ir A lo profundo Si no En estos temas Te quedás en la mitad Y Y no 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 Quizás en una ficción En otra cosa Puede ser un poquito Más leve Pero me parece Que en estos temas Tenés que ir al hueso Una interpretación Memorable De Antonella Saldico Como decíamos La verdad que Excelente Y nutre mucho La película Te quiero felicitar Martín Por el gran trabajo Que has hecho De reconstrucción De Bueno De recolección De testimonios De De construcción De la película Porque se nota Que hay trabajo En construir Una visión En construir Un Un mostrar Para que la gente Se nutra Y pueda sacar De ahí Una reflexión Creo que quizás Algunos testimonios Se hubiesen perdido Si ustedes No lo hubiesen recuperado La verdad que Ese recorrido Entre todos los lugares Que formaron parte De esos 10 años De Adolf Eichmann Me parece que Es sumamente valioso Y creo que has hecho Un laburo Que hay que ver Que la gente Tiene que verlo Ojalá Haya nuevas proyecciones Pronto De malo O donde sea En Rosario La vamos a ver El 28 Y En donde Por las dudas En Facultad Libre El 28 de septiembre Y seguramente En octubre Vamos a estar En algún centro cultural En la ciudad de Buenos Aires Pueden seguirnos Quizás en el Instagram O en el Facebook El Instagram Es el vecino alemán Y ahí seguramente Vayamos poniendo Algunas fechas Para ir Para aquellos Que no lo vieron Tengan la chance Sí Sé que se va a dar No sé si se va a dar En Cinear En algún momento Pero bueno Ojalá Está por ahí Y le agrego a Rosario Que también Hicimos un gran trabajo Juntos Rosario le mandó Un saludo muy grande Muchas gracias Hoy no pudo venir Pero Ella es la montajista También de la película Yo soy el productor ejecutivo Ambos la dirigimos Y la escribimos Y hay un gran trabajo Detrás Fue muy artesanal También Era un equipo técnico Muy reducido Tenemos Cuatro o cinco personas Pero Estuvo muy bien Estuvo muy bien Hemos Cumplido el objetivo Hemos salido Dos airosos De una De una Experiencia cinematográfica Que No es poca cosa ¿No? Acá en la Argentina Martín Bueno Muchísimas gracias Por tu tiempo Y a mi parte También felicitarte Felicitarlos También junto a Rosario Y a todo el equipo Que conformó la peli Como decía Mi compañero Creo que Han hecho Un trabajo increíble Con esta reconstrucción Y Nos permiten A nosotros Y permiten A todos los que van a poder Ver la película Seguir hablando De estos temas Y es lindo que Ustedes Hagan este tipo De trabajos ¿No? Para que uno Siga hablando De estos temas Y que no queden En el olvido Así que Felicitaciones Y muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Chicos Por la invitación Te esperamos pronto Martín Porque sé que vas a sacar Trabajo tras trabajo Bueno Para ver Para compartir Así que te esperamos Es una buena premonición Aquí estaremos Para la próxima Entonces